¿Quieres adelgazar de forma rápida y eficaz y aún no sabes cómo hacerlo? Aquí te traigo un super truco para adelgazar en tan solo una semana. Vamos a realizar un jugo casero para el que vamos a necesitar limas o limones, los cuales partiremos por la mitad y exprimiremos todo su jugo. Es muy importante que sepáis que el jugo del limón tiene mucha acidez, por ello tiene muchas propiedades como la calidad para adelgazar, incrementa el número de emisiones y combate la retención de líquidos. A la vez que también expulsa la toxina. Ahora pasamos a partir la cáscara de estas limas o limones porque nos van a servir para realizar este super truco. Es muy importante que sepamos que también el ácido del limón estimula la digestión y reduce el colesterol alto, manteniendo la sangre limpia. Ahora pasamos a trocear un trocito de jengibre al cual le quitamos la piel y lo troceamos en partes chiquititas, porque también nos va a servir para realizar este super truco. Por último, cogemos la canela y la desmenuzamos. Ahora, con ayuda de una sartén, pondremos el fuego a medio, unos a 4 o a 5, está bien. Le añadimos la piel del limón o de la lima, junto con el jengibre y la canela y añadimos una taza de agua. Lo dejamos actuar durante 5 minutos y una vez que está caliente y tenemos este color de jugo, comenzaremos a colarlo y le añadimos el jugo de la lima o de los limones que hemos exprimido anteriormente. ¡Y listo!